Escucha, humano, escucha, escúchame, escúchame, humano Oye No, 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 yo no, yo no tengo gigante para eso, pero dale Sigue llevándote del doctor Nastra y te vas a ir para el infierno, le dice El Pastor Santiago a soporte ¿Cómo es, Villalona? Dime, escucha ¡Escucha! ¡Fuego! El famoso Pastor Santiago Alberto le hace esta advertencia Al también famoso cristiano, conocido como soporte, mi locura Quien tiene tiempo trabajando contra el influencer, el doctor Nastra ¡Escucha! Escucha, mi locura, escucha Yo tengo una mente con cuatro computadoras Me estoy transformando, dice ¿Qué tú dices? No, no, pero todo pasó, Edith No, en verdad, en verdad Para mí, para mí, ¿qué es lo que él está diciendo? Porque es que no entiendo Entonces, según por qué él se está llevando Y está predicando la palabra junto al doctor Nastra Está bien que lo hacen en church en algunos momentos Pero él lo hace, lo hace bien ¿Por qué dice él que se lo va a llevar el diablo por eso? Dime tú Mira, estoy tratando de conectarme con el Pastor Santiago El señor que habló ahí Le escribí ahí si está disponible Pero tú sabes que esto de las redes Bueno, él está haciendo algo ahora mismo Pero déjame ver si No, si usted puede, aunque sea un minuto Dedicamos una palabra un minuto Que estamos en vivo Para que usted diga su pensado Aunque sea tres segundos, ¿verdad? Claro, claro Estamos en vivo No, este, vamos a ver si el Pastor Santiago Que lo tengo ahí en Q Parece que está ocupado ahora Para ponerlo aquí en el programa Pero tú sabes que lo que pasa Oye, lo que pasa Esto es un muchacho Incluso yo lo conocí aquí en Ugamba A ellos, a todos Porque ellos antes eran un grupo Lo que pasa es que yo ahora tan Tan, tan dividido Me dividieron 50 pedidos Aquí estaba el Pastor Adrián Yo me tope con ellos aquí Al principio, Felipe Lo que pasa es que las redes A ellos los dividió Porque empezaron a ver, obvio Dinero Dinero de las redes Ahí Y lo que más se fueron por esa vía Fueron, obvio Soporte mi locura Sí El mismo El mismo Felipe Y los otros Y ya Esto lo han llevado A un nivel mediático Que yo desde el principio Aquí vi a los niños Usted lo sabe Que nosotros Nosotros lo acabábamos aquí El dinero es el diablo Entendíamos Entendíamos Que era Que lo de ellos Era sonido Exactamente Exactamente Entonces Entonces eso es lo que pasa Yo desde el principio Entendí que todo Lo de ellos era contenido Todo eso que ellos hacían Era para llamar la atención ¿Me entienden? Entonces yo desde el principio Entendí eso Y el tiempo Villalona Y la gente Que ve este programa Quizás desde el tiempo Que yo estoy aquí Que son como ya Tres años Ahora Me están entendiendo Y yo entiendo Que me tienen que dar La razón Porque yo lo decía Claro Esta gente Siempre buscaron sonido Esta gente Siempre buscaron Connotación en las redes Incluso Si tú te fijas El pastor Santiago Adrián No Que el gimnasio Es del diablo Y tú lo ves Casi muerto a la risa Porque que eso ha actuado ¿Me entienden? Eso es para ellos Para ellos aprender algoritmos A mí no hay quien me diga Entonces Entonces en ese momento La religión Viene siendo A la izquierda El dinero más importante Que es la religión Para ellos Ahora mismo sí Porque con el dinero Con el dinero que ellos comen ¿Con qué van a comer? Wow Tienen que generar 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 La red Tienen que generar Bueno Tú lo ves Que el pastor Adrián Tiene Tiene hasta Hasta un podcast Con un dientubai Que se curan ¿Me entienden? Escucha Entonces Ellos al final Encontraron Señores Dígase Para ellos Llevar la palabra O para entretener Al público Encontraron una vía De ellos generar Ingreso Con esto Que ellos están haciendo Que quizá usted Entienda que está mal O está bien Que mucha gente Religiosa Que quizá Entiende que esto Es una falta de respeto A la religión Donde que usted Sí, sí Y eso está en la Biblia O sea Como que tú te busques Dinero con esto O sea Tú estás Utilizando la fe Para En vano O sea Estás realizando El nombre de Dios En vano Para generar ingresos Seguidores Y eso Pero lamentablemente Señores Vivimos en un mundo Donde se vive De lo que es Lo mediático Ahora Por lo menos Ellos se están buscando Dinero Haciendo eso en YouTube Pero hay otros Que se lo están buscando Con ofrenda Y vaina Hablando Hablándole a la gente En búte Que vamos a comprar Dos sillas En esta iglesia Y la iglesia Con silla de caoba Y de todo Hermana Venga Que le voy a predicar En privado No, no No tanto eso Eso se ha perdido Yo estoy diciendo Lo que tienen En el diezmo En las iglesias Principalmente Aquí en San Francisco Que andan Que andan En unos patorios Ahí en Cherokee Que ese Cherokee Bebe más gasolina Que el diantre ¿Me entiendes? O sea Según lo que tú Estás diciendo La mayoría De los patorios Aquí Andan Abusando Desde el privilegio De la iglesia Claro que sí Aquí hay gente Utilizando la fe Aquí hay gente Que están utilizando La fe Para hacerse rico Por lo menos Estos muchachos Están haciendo Algo En YouTube ¿Me entiendes? Sí, algo Y tratan de Por lo menos Llevo un mensaje Aunque sea entretenido Pero hay esta gente Detrás de cámara ¿Me entiendes? Haciendo Por eso yo no creo En Angelizarlo Hablando de la iglesia Así Yo no creo En gente Ya Hablando así De la iglesia No, porque yo no Yo no soy religioso ¿Cómo tú me aseguras Eso a mí De que ellos Sí de verdad Lo hacen por eso Ya, Uriel No, yo soy creyente Yo soy amante Tú eres Tú eres Tú sabes Que hay gente Uriel Tú sabes que andan Unos pastores por ahí Durísimos En Cherokee ¿Me entiendes? Y con iglesia Con pantalla Más grande Que la del estadio Julián Javier Tú sabes que Precio Tiene una pantalla de esa Y no trabajan Y no trabajan Y viven en casa Viven en los residenciales Más bacanos De aquí De San Francisco Y tú me vas a decir Que eso es Que por obra Y gracias Del Espíritu Santo Eso es por obra Y gracias Del bolsillo Del más pendejo La fe provee La fe provee La fe provee La fe provee Escucha hermano La fe provee Escucha Oye La fe está dejando Más dinero Que el lavador Y el tipo ¡Ay! ¡Bueno!